Hola, bienvenidos. Nos vamos en vivo al Teatro Cervantes, en nueva jornada de este foro de emancipación e igualdad que se está llevando adelante allí hasta el próximo sábado. Ahora la mesa nuevas, izquierdas y tradiciones populares de Europa. Está hablando Germán Cano, intelectual español. No ha habido mucha gente que, por ejemplo, en Valencia haya defendido las fallas o la cultura popular desde una posición de izquierda y eso ha dejado el terreno abonado a la derecha, quien sí que ha hegemonizado una fiesta como las fallas. Curiosamente en ese documental, y con esto ya termino, se planteaban dos estrategias comunicativas y dos estrategias populares a la hora de acercarse a las fallas. La lógica franquista trataba de utilizar la las fallas para dar miedo y por ello construía enormes ninots donde aparecía la hidra roja, el peligro del comunismo, pero la estrategia comunicativa era generar miedo. Mientras que la interpretación popular de las fallas por parte de la izquierda republicana fue entender las fallas como algo, digamos, que representa al pueblo en su vertiente más satírica, en su vertiente más solidaria, planteando valores como la corporalidad, la sensualidad, la desmitificación del poder, todos esos valores que generalmente asociamos a lo popular. Creo que estamos hoy en día en España en una situación muy parecida, o la cultura del miedo o la cultura de la ilusión, y va a vencer la cultura de la ilusión. Bien, la palabra de Germán Cano, intelectual, español en esta mesa, Nuevas Izquierdas y Tradiciones Populares de Europa, que está siendo moderada por nuestro compañero, así lo vemos también en España, en la división 7, Pedro Brieger. Lo que le sigue es la tercera y última mesa de esta jornada, sumamente interesante, actualidad de las tradiciones emancipatorias, Bernardo Boff de Brasil, teólogo brasileño, Gianni Batimo de Italia, otro filósofo también, Horacio González y Marcelo Sánchez Orondo, en representación de la Argentina. Y el sábado especialmente los queremos invitar a las 14 horas, vamos a estar viviendo a través de la televisión pública, en directo, una de las mesas propuestas para las 14 horas, la nueva generación ante la disputa del presente. Así estarán Inigo Errejón por España, Camila Vallejo por España, Marisa Matías por Portugal y Axel Kicillof por la Argentina. Será el sábado a las 14 en vivo desde el Teatro Cervantes por la televisión pública. Recuerden a las 20, edición central de Visión 7.